Son golosas. Tenemos una docena. Curiosas. Necesito probar uno. Y tienen un lema. Azúcar, azúcar y más azúcar. El postre primero. Descubre las pastelerías más deliciosas de Estados Unidos y Canadá. Me siento como una reina. Con las hermanas pasteleras. Los fines de semana en Canal Cocina. La comida nos une.